La semana pasada vimos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y hoy vamos a ver la vida de un hombre que se llama San Patricio y yo sé que no es un mensaje bíblico pero sí es un mensaje bíblico porque vamos a usar y analizar la palabra de Dios y conceptos bíblicos estamos explicando una festividad pagana a nuestro alrededor, una festividad cultural que es el día de San Patricio ¿Cuántos de ustedes supieron que el 17 de marzo el día de ayer fue el día de San Patricio? Levante la mano si usted vio gente vestida de verde en algunos de sus trabajos les pidieron que hicieran cosas del día de San Patricio y uno se pregunta ¿Qué tiene que ver San Patricio? ¿Quién es este San Patricio? Que donde quiera hay un duende verde con una pipa, con un tarro de cerveza la gente utiliza esta fiesta para emborracharse ¿Cómo está esto de que en la iglesia se va a hablar del día de San Patricio? Bueno, vamos a hablar hoy acerca de una doctrina bíblica muy importante que es la doctrina de la Trinidad y vamos a reflexionar en esta vida de este hombre de lo que pocos saben que San Patricio fue un verdadero cristiano un hombre de Dios un hombre que vivió para Dios que la fiesta de nuestro tiempo no tiene nada que ver con San Patricio como ahora la vemos ¿Quién fue Patricio? Bueno, nació en Inglaterra en el siglo IV y su abuelo fue pastor de una iglesia fue un hombre que amaba a Dios y oraba por su familia y el hijo de su padre el hijo de su abuelo o sea, su papá fue diácono en una iglesia un diácono es una persona que sirve que así como muchos de ustedes son diáconos en el sentido de que son servidores de Dios y de la gente en la iglesia local en diferentes ministerios y su papá servía a Dios pero es interesante que él creció aún descubriendo la fe de sus padres yo creo que en nuestra iglesia tenemos jóvenes también que el hecho de que nosotros como padres vengamos a la iglesia no significa automáticamente que ellos van a amar a Jesús hay un dicho que me encanta que hemos visto que dice si tú no le enseñas a tus hijos intencionalmente a amar a Dios amar a Jesús el mundo automáticamente les va a enseñar a no hacerlo veía una persona que una familia querida de nuestra iglesia que estuvieron con con su nieto y me platicaba la hermana con gran tristeza en su corazón que fue a ver a su hijo y me decía que su nieto decía cuando le hablaba de Dios de que buscara de Dios en los momentos difíciles y el muchacho de 11 años de edad le dijo ¿Quién es Dios? imagínate un niño de 11 años preguntando ¿Quién es Dios? decía porque está en el cielo no lo veo la incredulidad de la cultura de la gente de nuestro tiempo bueno Patricio también creció sin tener una fe propia en Dios entonces un día él estrenó en Inglaterra y Inglaterra está pegado a Irlanda y una ocasión había gente maleante como abundan en nuestros países y también aquí pero más en nuestros países que venían y robaban eran piratas venían en un barco de Irlanda y venían a robar a los más ricos ingleses y cuando llegaron a la costa agarraron a ciertos niños y entre ellos agarraron a Patricio de 16 años de edad y aunque él quiso correr lo atraparon quizá lo golpearon y lo amarraron y lo metieron al barco y se lo llevaron lejos sabiendo que no iba a volver a ver a sus papás a su familia quién sabe qué le iban a hacer por allá quién sabe qué viviría él no sabemos si hasta algún abuso vivió pero el punto es de que fue y lo llevaron de Inglaterra a Irlanda ustedes pueden ver en la pantalla el mapa de Europa ahí está el mapa europeo y uno puede ver que Inglaterra es una isla separada de Europa y a un lado a un costado está Irlanda y bueno él fue llevado como esclavo y tuvo que trabajar cuidando ovejas así como el rey David ¿se acuerda otro personaje en la Biblia que Dios lo preparó cuidando ovejas antes de servir a Dios? ¿quién? Moisés ¿se acuerda de Moisés? Dios lo preparó cuarenta años en el desierto cuidando ovejas rebeldes porque sabía que no iba a ser fácil cuidar al pueblo de Dios a un pueblo que es inestable en sus emociones que hoy está contento mañana no está contento hoy buscan a Dios mañana no buscan a Dios entre ellos se pelean se desaniman y se van de la iglesia y se van a otra iglesia y Dios preparó a Moisés y Dios preparó a David y ahora Dios preparó a Patricio un creyente y allí él aprendió el idioma irlandés él fue secuestrado por los celtas que eran los habitantes de Irlanda este pueblo celta tenían una religión los sacerdotes de ellos se llamaban druidas y era una religión que tenía que ver con adorar las fuerzas de la naturaleza tenía que ver con de seguro que había demonios ocultismo paganismo brujería y adoraban al dios del rayo al dios del viento al dios del trueno al dios del viento se acuerda de Thor verdad que hace un Marvel Comics ahorita es muy famoso con el martillo de Thor bueno eran dioses divinidades que adoraban y en medio de esta cultura él empezó a recordar la fe que le enseñaron sus padres la fe de su papá es interesante porque cuando muchos de los jóvenes de nuestro tiempo dejan su hogar experimentan después el dolor de una vida sin dios empiezan a tomar malas decisiones sin dios empiezan a dormir con la novia les ofrecen marihuana y aceptan probar para ver que se siente a veces caen en el pecado malas amistades y después de un tiempo se dan cuenta que dios es necesario porque nuestra vida tiene un hueco que solamente dios puede llenar porque dios nos diseño para el entonces después de ser esclavo por seis años aprendió el irlandés y allí en medio de la dificultad de la prueba de los duros tratos de que te vas a cuidar las ovejas y sabiendo que no podía escapar allí aprendió él a conocer a dios a orar y a depender de el le suena conocido cuando es cuando tú has aprendido a conocer cuando es cuando tú has conocido más de quien es dios cuando es cuando has aprendido a depender de dios a estar en oración constantemente es cuando la vida te sonríe y todo va súper bien o es en los baches de la vida en los momentos de dolor por eso dice santiago capítulo 1 que tomemos por gozo cuando pasamos por diversas pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y perfección dios nos perfecciona dice el libro de pedro que es que somos probados como por el fuego como el fuego refina el oro y saca las imperfecciones a la luz y dios trabaja en nosotros y así pasó con patricio dios lo llamó escapar fíjate que interesante que en esa comunión con dios él escribe que a veces oraba hasta cien veces al día pues estaba con las ovejas y desarrolló una comunión íntima con dios de hablar con dios y empezó a ver a dios respondiendo oraciones en su vida a veces dios permite que pasemos por situaciones difíciles porque de otra manera no aprendemos a conocer quien es dios como vamos a ver que dios responde oraciones si no vemos la necesidad de orar y cuando vemos la necesidad de orar es porque nos está llegando el agua al cuello entonces empezó a orar y a depender de dios y tuvo una una visión de dios una un sueño de dios que dios le permitió así como jose en el antiguo testamento o como el como el faraón y tuvo una visión donde dios le dijo es hora de regresar a casa camina hay un barco que te espera y él estaba con las ovejas y supo lo que dios le estaba diciendo y corrió y caminó y caminó doscientas millas horas y horas de camino y cuando llegó justo al llegar tal como dios le había dicho había un barco donde se pudo subir y ese barco llegó a inglaterra y después de seis años fue libre ya aprendiendo el idioma irlandés llegó a casa vio a sus padres se abrazó con ellos lloró con ellos y de seguro que él empezó a seguir a dios y a buscar a dios y sintió que dios lo llamó al ministerio me acuerdo al estudiar la vida de san patricio hay detalles que son míticos que son ficticios por ejemplo dice una historia de inglaterra que san patricio expulsó a las serpientes de irlanda eso no es cierto nunca había serpientes allí es una leyenda un mito pero hay escritos las confesiones de patricio que han sido transmitidas en los monasterios de irlanda y que hasta el día de hoy podemos ver que esos son escritos que vinieron de la pluma de este cristiano de este siervo de dios que se llamó patricio y al estudiar la vida de patricio ahorita voy a ponerles algunas de las lecturas porque vamos a ser inspirados edificados es interesante que veo muchas correlaciones con el apóstol pablo por ejemplo me acuerdo en hechos 16 9 donde dice la biblia que se le mostró a pablo una visión un varón macedonio pablo no tenía pensado ir a macedonia donde estaban los filipenses y vio una visión donde vio un varón un hombre que venía de esa región y estaba de pie rogándole diciendo pasa macedonia pablo ven ayúdanos háblanos de dios y pablo dijo dios me está guiando para allá y pablo tomó el rumbo a macedonia y se estableció la iglesia de filipos una iglesia poderosísima y estaba el carcelero se acuerda donde le dijo que debo hacer para ser salvo y le dijo creen en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa y de la misma manera ya cuando estaba establecido allá y se fue a preparar para el ministerio para servir a dios un llamado de dios de servirle agradecido que dios le devolvió la libertad que aprendió a conocer a dios y en medio de eso vio una visión donde una persona que él conocía en irlanda venía con una carta en un sueño y le daba una carta y él abría la carta y decía estas son las voces del pueblo de irlanda y empezaba a venir ver uno por uno personas irlandesas que venían y decían ven háblanos de dios ven háblanos de dios y él dijo yo tengo que regresar ahora imagínate cómo te sentirías tú con un pueblo en un tiempo donde vivimos tanto racismo tanto odio entre culturas o entre razas hay ciertas razas que tienen ciertos estereotipos o que abunda cierta problemática social en cierta raza imagínate que llegan por decirlo chinos y los chinos y los chinos te agarran te secuestran te quitan de tu familia te agarran a palazos te golpean te ponen a trabajar como esclavo seis años destruyen tu vida y tú por dentro dices odio a la gente de ese país me chocan apenas oigo el idioma y me recuerda el maltrato ahora imagínate que dios te dice ya que fuiste cautivo por ellos ya que tienes tu libertad ahora quiero que regreses a ese lugar donde te sentiste tan lastimado por esas personas y quiero que les hables de mi amor y que los ames y los alcances para cristo te puedes imaginar lo que el paso en ese llamado pero que hizo el dijo señor tu lo diste todo tu viniste a buscar un pueblo que a los suyos vino pero los suyos no le recibieron dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores cristo murió por nosotros entonces el fue obedeció el llamado de dios y sabes lo que hizo entregó 30 años de su vida a irlanda para llevar a la gente de irlanda a cristo en medio de prisiones de dificultades de rechazo porque estaba yendo contra la religión oficial de irlanda que eran los druidas que era la religión de adorar los fenómenos naturales y murió el 17 de marzo del año 461 después de cristo por eso en el calendario católico y en las porque el catolicismo se convió se convirtió la religión oficial del imperio romano el cristianismo la iglesia católica que ahora vemos con un papa y con vírgenes y santos originalmente era la verdadera iglesia cristiana que surgió de los apóstoles pero que cuando constantino se convirtió al cristianismo se empezaron a observar tradiciones que surgieron en la edad media y que no venían de dios y fue una iglesia que se empezó a corromper cristo nunca dejó un papa cristo nunca dejó a un solo hombre al frente de toda la iglesia sino que dejó una comunidad de iglesias guiadas por su presencia su espíritu santo y su palabra una fe apostólica y esa fe cuando surgieron las herejías y falsas doctrinas se enfatizó su catolicidad o sea su universalidad por eso San Patricio no es un santo de la iglesia católica romana que tiene un papa en Roma San Patricio fue un verdadero cristiano de nuestra fe que llevó a Jesucristo San Patricio no fue una persona que adoraba imágenes que adoraba vírgenes no fue una persona que se sometía al papa San Patricio era Patricio un creyente transformado por el poder de dios en su corazón que llevaba a Jesús a la gente quien lo necesitaba a su muerte cien mil personas estima que había cien mil creyentes en Cristo en Irlanda te imaginas que impacto te imaginas si Dios usara tu vida para que a través de tu vida cuando tu mueras como te sentirías si al morir hubiera mil personas que ahora conocen a Jesús porque tu dedicaste tu vida para servir a Dios que orgullo sentirías mil personas que vas a llegar al cielo te van a dar un abrazo te van a decir gracias por hablarme de Jesús porque hiciste una diferencia en mi vida ahora que tal si hubiera cien que tal si hubiera diez que tal si hubiera una cuantos de ustedes han experimentado guiar a una persona a Cristo es más levanta tu mano si tu quieres si has tenido ese gozo gloria a Dios por sus vidas gloria a Dios que lindo si tu no lo has experimentado tu puedes ser esa persona yo guié le hablé de Cristo a un amigo mío cuando yo tenía catorce años de edad Dios puede usar nuestras vidas hasta la vida de los jóvenes de cada uno de nosotros para guiar a alguien a Jesucristo bueno que hermoso es Irlanda verdad no se si han visto fotos pero Irlanda es una unas costas preciosas unas paraderas verdes hermosas por eso se utilizan se utilizan muchas tierras para el pastoreo hay muchas ovejas es ahí donde trabajaba Patricio probablemente también trasquilándolas y vendían esa lana para un dueño de él que probablemente lo compraron como esclavo bueno Estados Unidos tuvo un gran influjo de población irlandesa y por eso en Nueva York existe la Catedral de San Patricio que es un monumento arquitectónico maravilloso y por eso se volvió una fiesta muy popular porque Irlanda al haber aceptado el cristianismo al haber creído en Jesús en un solo Dios en vez de creer en los dioses paganos empezaron a seguir a Dios en su vida nada más que después vino las tradiciones de la edad media y que triste cuando nuestra relación con Dios se vuelve solamente una tradición ¿por qué vas a la iglesia? pues porque tengo que ir ¿oraste esta semana? no ¿leíste tu Biblia? no ¿estás obedeciendo a Dios? no pero voy a la iglesia tenemos que tener mucho cuidado porque Dios es religión no es relación con Él ¿verdad que sí? amén bueno la Catedral de San Patricio por eso es que la fiesta es tan popular en nuestro tiempo y por eso es que mucha gente se acuerda de Irlanda y se van a la parranda y se van sacan las cervezas y yo la fiesta de San Patricio nada tiene que ver con el verdadero San Patricio estaría dando vueltas en la tumba que está con Cristo él pero de decir ¿qué están haciendo? como que una fiesta primero que nada él diría el único que merece ser glorificado y recordado es Jesucristo diría por su sacrificio por nosotros y vamos a ver un poquito de su corazón mira ve ve como habla quiero que tú vamos a leer algunas secciones de lo que San Patricio escribió me recuerdan al apóstol Pablo algunas de ellas pero tú puedes ver un creyente lleno del Espíritu Santo un creyente que tiene una comunión íntima con Dios y quiero que tú pienses al leer esto en qué manera te impacta tu vida lo que él escribe y cómo lo que él escribe es una persona que depende de Dios profundamente este es un escrito que verdaderamente fue escrito por Patricio dice escúchenlo sin cesar doy gracias a Dios que me mantuvo fiel el día de la prueba gracias a él puedo hoy ofrecer con toda confianza a Cristo quien me liberó de todas mis tribulaciones el sacrificio vivo de mi propia vida que ve Romanos 12 1 al 2 que dice que ofrezcamos no nos conformemos o amoldemos a la forma del mundo sino dice que el versículo antes que ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional la forma que adoramos a Dios diariamente vemos un hombre lleno de la palabra de Dios dice quien soy yo señor para que me haya revestido de tanto amor inmerecido cuantos de ustedes pueden decir eso al darte cuenta que Dios te ha salvado que tu vida tiene sentido que tu que estás en Cristo quien soy yo señor tu me has concedido exultar de gozo que es exultar que se me sale por los poros que no me puedo callar señor lo que tu has hecho en mi vida tu has concedido exultar de gozo entre los gentiles las naciones y proclamar por todas partes tu nombre lo mismo en la prosperidad que que dice que en la adversidad puedes tu ser así decir señor yo no me puedo encallar tu gozo aunque enfrente adversidad yo sé quien eres tu yo sé que tu me has salvado yo sé lo que tu has hecho por mi en mi vida y continúa diciendo tu me has hecho comprender que cuanto me sucede lo mismo bueno que 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 malo he de recibirlo con idéntica disposición dando gracias a Dios que me otorgó esta fe como era su fe inconmovible él sabía quien era Dios Dios le había hablado en su corazón en varias ocasiones él sabía que Dios había respondido oraciones él sabía la paz de Dios en su vida y su fe era inconmovible y que constantemente que le dice a Dios me escuchas como sabía que Dios constantemente lo escuchaba como cree porque Dios responde las oraciones y como se va a dar cuenta que Dios responde las oraciones y no ora verdad bueno dice tu has concedido como dice no ves cierta cierta humildad al leer escribir muchísima humildad verdad porque dice quien soy yo tu has concedido a este ignorante el poder realizar en estos tiempos esta obra tan maravillosa imitando aquellos de los que el Señor predijo que anunciaría en su evangelio las buenas noticias de que Cristo vino a salvar a la gente para que llegue a oídos de todos los pueblos llegando a Irlanda a un idioma Dios le dio la oportunidad de aprender el irlandés perfecto a los aquellos que llegan a los 16 años de edad y se inmersen en un idioma lo aprenden mientras más grande edad uno se hace más ya sabe se vuelve no porque la verdad es que nuestra mente ya no tiene la capacidad que teníamos cuando éramos chicos y de 16 años de edad y muchos llegan y dicen hermano cuánto tiempo tiene en este país tengo 20 30 años y ya sabe el inglés dice no dice por qué pues porque mi iglesia es en español mi trabajo trabajo con gente que habla español y todo el día hablo español por eso no has aprendido pero imagínate él no le quedaba de otra tenía que aprender el irlandés entonces Dios le permitió eso para llevar el evangelio a los irlandeses y dice que Dios lo hizo para que llegara oídos de todos los pueblos y continúa diciendo de dónde me vino después este don tan grande y tan sano este regalo tan lindo que Dios me dio cuál era el regalo que Dios le dio conocer y amar a Dios perder a mi patria y a mis padres y llegar a esta gente de Irlanda para predicarles el evangelio sufrir ultrajes de parte de los incrédulos ser despreciado como extranjero y algunos de ustedes dicen me vieron feo y ya por eso nos sentimos no a él le dieron feo dice sufrir ultrajes de parte de los incrédulos ser despreciado como extranjero sufrir innumerables persecuciones hasta ser encarcelado y verme privado de mi condición de hombre libre ¿por qué? por el bien de los demás ¿por qué? porque él ya era libre ya estaba en Inglaterra con su familia pero regresó para que otros que no conocieran de Jesús conocieran de Cristo y la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros? porque a veces tenemos al vecino enfrente al lado al compañero de trabajo con el que hablamos todos los días y hablamos puras cosas sin sentido del clima de otras cosas hay algunos de ustedes que en tu trabajo hasta hoy no saben que tú eres cristiano ¿sabes qué? si en tu trabajo no saben que tú eres cristiano debería darte vergüenza delante de Dios no delante de nosotros delante de Dios a mí me daría vergüenza con Dios si la gente alrededor mío no sabe que yo soy cristiano porque ¿qué significa? que nunca les he hecho ni el esfuerzo de decirles ¿sabes qué? Dios ha cambiado mi vida Dios ha hecho una diferencia en mi vida y si Dios te está hablando tómalo de parte de Dios porque Dios está queriendo corregir en ti algo avivar la fe en tu corazón que te cuestiones si estás en la fe si realmente estás viviendo para Dios porque vemos aquí un hombre ¿cuánta gente ha corrido la carrera de la fe y nos ha dado ejemplo como Patricio? y dice Dios me juzga digno de ello estoy dispuesto a dar mi vida gustoso y sin vacilar sin dudar por su nombre gastándola ¿qué decía? hasta la muerte ¿qué decía Pablo? porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia ¿ve usted la misma actitud en Patricio? 400 años después del apóstol San Pablo ¿sabes por qué? porque es el mismo Dios que trabajó en Pablo que trabajó en él y el mismo Dios de cristianos que hoy día están dando su vida en países musulmanes en la India y en otros lugares porque dicen yo sé quién es Dios y quiero que los otros lo conozcan tremendo el ejemplo de muchos dice mucho es lo que le debo a Dios que me concedió gracia tan grande regalo inmerecido tan grande de que muchos pueblos renacieron a Dios por mí y después les dio crecimiento y perfección está hablando bíblicamente déjame decirte que cuando la gente viene a Cristo Dios no quiere dejar tu vida como bebé espiritual cuando todos venimos a Cristo venimos arrastrando un pasado con emociones disfuncionales con pecados en nuestra vida quizá con una manera de hablar que no es muy buena quizá con hábitos pecaminosos que venimos arrastrando y cuando venimos a Cristo venimos como un bebé espiritual como alguien que acaba de nacer de Dios de poner su fe en Cristo y Dios espera que ese bebé crezca imagínate que Dios ve a su iglesia así como cuando nos toman unos rayos X y se ve la calaverita adentro de nosotros ¿no? te es gordito o te es flaquito se ve la misma calavera abajo la misma calavera flaca se ve en el rayos X de todos nosotros imagínate que Dios hace unos rayos X espirituales y ve una banca incluyendo acá ve una banca llena de bebés y los ve algunos con pañales y con la zonaja entretenidos con la televisión o con algo que no tiene sentido haciendo berrinches por cualquier tontería enojados y no puedo y pataleando y llorando y el Señor ve ok son mis bebés preciosos dice Dios yo los amo di mi vida por ellos ahora lo que quiero es que esos bebés hermosos mis hijos nuevos espiritualmente quiero que crezcan que sus huesitos se fortalezcan que aprendan a comer sanamente a tomar buenas decisiones que sean personas útiles para mi gloria que yo pueda llenar sus vidas de gozo de paz de propósito y Dios ve que algunos empiezan a crecer y algunos empiezan a madurar porque empiezan a servir y a pensar como Dios piensa y enfrentar las pruebas con madurez y con dependencia de Dios y Dios se agrada y dice la Biblia que nuestra vida es como cuando agradamos a Dios es como como un olor fragante donde Dios dice me gusta lo que veo pero que pasa lo vemos en nuestros hijos cuando nuestros hijos obedecen dicen si papá si mamá como te sientes ay que padre no tengo que batallar que maravilla pero cuando se jalonean y no y desobedecen y hacen uno se frustra al ver que uno les está pidiendo que hagan algo por su propio bien lávate los dientes por ejemplo cuando son chiquitos y no comas esto y se comen un cupcake dos cupcakes tres cupcakes y otro chocolate y tú dices no te van a podrir los dientes te vas a enfermar no está bien y quisiera uno tomar decisiones por ellos pero sabemos que ellos maduran cuando empiezan a tomar buenas decisiones por sí mismos cuando tienen el cupcake enfrente pero agarran las zanahorias o agarran y prueban solo un pedacito y no se retacan de cupcake cuando terminan de comer y se lavan los dientes cuando hacen su cama y son ordenados y dices que bonito está aprendiendo mi hija mi hijo está madurando y Dios ve lo mismo a nosotros cuando sé que tiene tentaciones sé que tiene luchas pero está buscando agradarme y me deleito en él en ella porque está haciendo lo correcto Dios se agrada ahora imagínate que viene el señor pasan 5, 10, 15 años y vuelve a hacer una radiografía espiritual y de repente ve ay mira estos tres crecieron pero aquí estos tres siguen igual chupándose el dedo igual de bebés también le hay que cambiarle los pañales a veces así está nuestra vida en inmadurez y aquí Patricio sabía que no solamente era renacer de Dios sino dar crecimiento y perfección ¿sabes cómo se llama eso en la Biblia? se llama disipulado el seguir a Jesús y aprender de él se llama santificación apartarnos para Dios ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo y tremendo dice también porque pude ordenar en todos aquellos lugares a los ministros para el servicio del pueblo recién convertido ¿qué hizo Patricio? entre druidas entre gente que adoraba al Dios del trueno y del aire entre gente que vivía una vida inmoral Dios transformó el corazón de personas y de ellos mismos Dios levantó líderes de grupos de estudio bíblico pastores de comunidades que oraban y ayudaban a las personas tremendo hizo el trabajo que hizo el apóstol Pablo como el apóstol Pablo eso hizo Patricio en Irlanda pues como dice en inglés no wonder que cuando se murió ya había cien mil creyentes en Irlanda ¿por qué? porque no solamente les habló de Cristo los enseñó los discipuló les enseñó quien era Dios ¿qué les impacta? bueno ¿y qué dice? dice a ti vendrán los paganos de los extranjeros de la tierra del orbe diciendo que engañoso es el legado de nuestros padres que vaciedad sin provecho ¿cuántos de ustedes pueden ver la vida que antes llevaban? o a lo mejor algunos de ustedes que acostumbraban ir a tomar todos los fines de semana alcoholizarse o ir a lugares que no eran buenos o a lo mejor crecer en un hogar donde había puros pleitos y agarrones de greñas y que se dejaban de hablar y vienes a Cristo y Dios te empieza a equipar con cómo reacciona un cristiano la paciencia el perdón el gozo el contentamiento y volteas hacia atrás ¿cuántos de ustedes no pueden decir que vaciedad que vida vacía y sin provecho es la que llevaba yo sin Cristo? ¿no es cierto? eso es lo que lo que dice lo que dice el patricio dice y también te hago luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra decía ¿a cuántos de ustedes les impacta ver esto? tremendo ¿no? ¿qué es lo que ven ahí? ¿ven a un cristiano? ¿ven a un hombre lleno de Dios? ¿ven a un hombre con humildad? ese es el verdadero patricio ¿qué tiene que ver este patricio con tarros de cerveza y los duendes? ¿qué tiene que ver? nada tradiciones de la edad media pero el verdadero patricio este era esto es famoso la coraza de San Patricio es una oración que él hizo y la escribió mira Cristo léanla conmigo juntos es lo que él escribió dice Cristo conmigo Cristo ante mí Cristo tras de mí Cristo en mí Cristo sobre mí Cristo a mi derecha Cristo a mi izquierda Cristo cuando me acuesto Cristo cuando me siento Cristo cuando me levanto Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí Cristo en todo ojo que me ve Cristo en todo oído que me escucha amén tremendo ¿no? que es lo que ve ahí en esa oración que él quería en su vida estar lleno de quién de Cristo que él quería que su comunión con Dios fuera tan íntima que la gente viera en él que él hablaba de Cristo que cuando la gente viera su comportamiento y su integridad y su amor vieran en él a quién a Cristo que quería él dar a conocer a Cristo tremendo un hombre lleno de Dios usted ve aquí una idolatría que él dijo adórenme a mí y pídanle a San Patricio ¿usted ve eso? no nada que ver usted ve aquí que digan hagan en mi fiesta un honor y hagan una fiesta para mí y emborrachense ¿usted ve esto? nada que ver es un hombre lleno del Espíritu Santo ¿sí o no? bueno en el día de San Patricio muchos creen que el trébol es de buena suerte lo que dicen que es de buena suerte es que se encuentren un trébol de cuatro porque los tréboles ¿cuántas hojas tienen los tréboles? tres les doy un tip trébol tres el trébol tiene tres hojas algunos hasta se compran trajes y los trajes que tienen tréboles Anaí tú decoraste unas galletitas para tu trabajo esta semana ¿qué adorno le pusiste a las galletitas verdes? tréboles algunos de ustedes vio tréboles ¿qué es lo que tiene el sombrero del duende de San Patricio? ¿qué tiene en el sombrero? un trébol ahora ¿por qué un trébol? hermanos que es de buena suerte yo tengo uno también no verdad espero que no ¿por qué? no es de buena suerte el trébol fue utilizado porque Patricio no solamente alcanzó a la gente de Cristo sino que le enseñó quién era Dios y al abrir las escrituras les enseñó de que Dios se ha revelado a nosotros en la Biblia en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo ¿sí? amén bueno el trébol es una planta o son tres plantas es una sola planta una hoja de trébol es una hoja una hoja de trébol no son tres hojas pero el trébol en su hoja tiene tres tres lados dentro de una hoja y Él lo usó eso para explicar Dios así por amor a nosotros en su salvación vino y nos rescató en Jesús y nos selló con su presencia su Espíritu Santo en nuestras vidas nos guía nos llena a través de su Espíritu Santo a fin de que a través de Jesús lleguemos al Padre porque Él es el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres vamos a ver rápidamente un poquito de la Trinidad porque es un un tema que casi no se predica en las iglesias pero que es bíblico ¿cuántos de ustedes fueron a su grupo de vida esta semana? ¿no? necesitamos más personas que se inscriban muchos de ustedes bueno vimos que vimos precisamente este tema basado en Primera de Pedro 1.2 Primera de Pedro 1.2 dice que nosotros que estamos en Cristo que hemos sido salvos somos su pueblo ¿cómo nos llama Dios? su pueblo elegido su pueblo especial así como Israel lo era en el Antiguo Testamento y dice que fuimos elegidos según el conocimiento previo de Dios según Dios sabiendo quién es el que va responder a la fe y quién no es obra de Dios pero Dios sabe quién va a responder y quién no y dice según el previo conocimiento de Dios ¿quién? ¿de Dios quién? el Padre mediante la obra santificadora donde la obra de Dios apartándonos del mal limpiando nuestra vida la obra santificadora ¿de quién? del Espíritu ¿de quién? del Espíritu de Dios de la presencia de Dios actuando en nuestro corazón en nuestra vida a fin de para obedecer a Jesucristo y ser redimidos o rescatados o purificados por su sangre a través del sacrificio de Jesús tenemos acceso a Dios y Dios obró en nosotros con su Espíritu Santo para salvarnos la Biblia nos habla de un Dios manifestado en tres personas que a través de las tres personas de la Trinidad nos salvó y nos llamó la Trinidad significa la unidad de tres hoy los testigos de Jehová son famosos por pensar que la doctrina de la Trinidad es diabólica que es de Satanás igual las iglesias apostólicas o solo Jesús dicen que la palabra Trinidad no viene en la Biblia y es cierto la palabra Trinidad no viene en la Biblia les decía que la palabra monoteísmo tampoco viene en la Biblia pero el monoteísmo es la adoración de un solo Dios el concepto viene aunque la palabra no venga la Trinidad es una palabra que utilizamos nosotros para decir la unidad de tres personas la Biblia dice que Jesús es Dios eso es definitivo aunque los testigos de Jehová lo quieran negar es algo que la Iglesia de Cristo ha creído por dos mil años y que se encuentra en las páginas de la Escritura como vamos a ver la Biblia dice que Jesús en su humanidad que se hizo hombre siendo Dios se sometió en su humanidad porque no era de mentiritas que era hombre de verdad nació como un bebé de la Virgen María y por nosotros sufrió y padeció y murió en la cruz que en su humanidad se sometió a Dios Padre la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios que su presencia trabajando en la vida de la gente y la Biblia nos dice que hay tres dioses no que hay un solo Dios eso es lo que los cristianos hablamos que es la Trinidad hay un solo Dios que dice 1 Timoteo 2 5 léalo conmigo por favor porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios Dios y los hombres quien es Jesucristo hombre en su humanidad Dios se hizo hombre y a través de su muerte en la cruz hizo una reconciliación de la humanidad perdida que merecía la muerte al darle la espalda a Dios merecíamos la muerte porque Dios nos dio la vida y Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos reconcilia con Dios y es el único que puede interceder ante el Padre por nosotros y que su sacrificio fue suficiente hay un solo Dios ahora en Isaías 9 6 el profeta Isaías abróchese los cinturones no despiertes échese tantita agua dése unas golpecitos para que esté despierto y puede tomar notas o puede tomar fotografías si hay algún versículo que le llama la atención Isaías 9 6 dice porque un niño no se es nacido y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz era un bebé que iba a nacer sí o no y ese bebé de carne y hueso que iba a nacer sería llamado Dios fuerte y padre eterno oye cualquier bebé que nace en la tierra no puedes llamarle Dios fuerte ese es un tema un título único de Dios verdad que sí en Ezequiel Jehová Dios Dios el Dios que es el gran yo soy de la palabra el nombre con el cual se revela yo soy el que soy su nombre no es realmente Jehová es yo soy el que soy y es un nombre impronunciable y h w h yo soy el que soy en Ezequiel 34 11 al 16 Jehová Dios dice así ha dicho Jehová yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré yo apacentaré a mis ovejas dice Dios y luego vemos en Juan 10 11 al 14 donde Jesús delante de todos dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por rescatar a las ovejas el buen pastor se puede enfrentar al lobo y daría su vida para que no sea tocada a ninguna de sus ovejas dice yo soy el buen pastor y voy a dar mi vida por las ovejas en el verso 14 dice yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas lo mismo que decía en hebreo Ezequiel 34 que dice y las reconoceré que interesante porque cuando Jesús está diciendo esto está por eso a los fariseos y los sacerdotes de la época de Jesús lo despreciaban cuando él perdonó pecados dijo pero espérate quien puede perdonar pecados sino solo Dios blasfemia dicho está tomando el lugar de Dios siendo hombre también vemos que Jesús en Jesús fue adorado en muchas ocasiones desde que nació como un bebé vinieron unos sabios del oriente trayendo en sus cofres oro incienso y mirra y llegando al establo y viendo a María su madre y al niño en el pesebre llegaron y que hicieron con el niño en el pesebre Mateo capítulo 2 lo adoraron desde bebé cuando calmó la tormenta en Mateo 14 lo vamos a ver pronto en unos tres domingos vemos que dijo quien es este que aun los vientos y la mar le obedecen y llegaron y postrándose lo adoraron el verbo es proscuneo en griego y significa postrarte adorar algo que solamente a Dios le pertenece y a nadie más entonces Jesús que pasó cuando el apóstol Pedro Cornelio se arrodilló ante él le dijo levántate yo soy un hombre como tú por favor el único que merece adoración es Dios en Apocalipsis al inicio del libro de Apocalipsis y al final Juan el apóstol vio una visión maravillosa de la gloria de Dios y ve a un ángel de Dios un mensajero de Dios un ser poderoso espiritual que le está revelando las cosas enviado por Jesucristo y cuando Juan ve al ángel caer de rodillas me quedo pensando que harías tú si esta noche llegas a tu cuarto y oras a Dios y de repente se te aparece una luz que ilumina todo y te ciega y ves una presencia y una paz tremenda y se te aparece un ser angelical yo creo que la mayoría tú te quedarías ah que pasó como estás yo creo que la mayoría de nosotros también caemos así no yo creo que también caemos de rodillas y Juan hizo lo mismo cayó de rodillas y le dijo no 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 párate que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que le está diciendo el ángel yo también soy una creación y que pasó cuando Jesús es adorado cuando Tomás dice si no meto las manos en el costado y en sus manos no creeré y cuando lo ve cae de rodillas y dice Señor mío y Dios mío sabes como le llama Dios sabes como se le llama Jehová a Dios en el antiguo testamento Adonai que significa el Señor el amo dueño de la vida sabes lo que dice el antiguo testamento de quien es Jesús si confesar es con tu boca que Jesús es Adonai el Señor será salvo esa es la trinidad bueno vemos por ejemplo que en primera de Juan 5.20 algo frustrante con los testigos de Jehová es que ellos sacaron una biblia ellos usaban la misma biblia que nosotros fue una secta que comenzó en 1874 en 1914 se llamaban estudiantes de las sagradas escrituras en 1914 se llamaron testigos de Jehová empezaron a tocar puertas diciendo que el fin del mundo era inminente y que en 1914 venía Cristo a la tierra y profetizaron varias veces el fin del mundo y nunca sucedió dice la biblia que en esto sabemos que un profeta es de Dios en que sus profecías se cumplan y si no ha hablado ese profeta por su propia cuenta y no es mensaje que Dios le ha dado es una falsa enseñanza y ellos creen que son la única iglesia verdadera eso es lo que distingue a una falsa religión como mormones o testigos de Jehová que creen que su grupo es la restauración de la verdadera iglesia y que todo el resto de iglesias están mal nosotros no creemos que nuestra iglesia es la única verdadera iglesia gloria a Dios por miles de iglesias en el mundo que le aman a Jesús que son nuestros hermanos en Cristo aunque sean de otras denominaciones cristianas porque juntos reconocemos que la salvación viene de Dios y que el único camino la verdad y la vida que nos lleva al Padre es Jesús no es nuestra iglesia eso es lo que hace la diferencia de una verdadera iglesia sana a una secta y los testigos de Jehová empezaron tenían la misma Biblia y cuando iban con los cristianos a las puertas le decían no mira la escritura dice que Jesús es Dios y les sacaban versículo Dios fue manifestado en carne Jesús no Romanos capítulo 9 verso 5 me parece que es y le empezaba a mostrar versículos llegaba a un punto que decían no pues es que no podemos vamos a hacer nuestra propia Biblia y agarraron una Biblia que alguien más había traducido y dijeron bórren los versículos donde dice que Jesús es adorado ponle le rindieron homenaje aunque en el griego no significa eso cuando ah pero si es Jehová Dios ponle lo adoraron si es Jesús ponle le rindieron homenaje si dice que Jesús es Dios vamos a cambiarle y hacerle como que el pasaje dice otra cosa y eso hicieron y publicaron su Biblia en 1951 así que algunos de ustedes los testigos de Jehová los visitaron y les regalaron una Biblia y la tienen por ahí en casa y dice la versión del nuevo mundo de las Sagradas Escrituras de hecho yo tengo una y la uso para compartirle a los testigos de Jehová pero esa Biblia es buena en todo a excepción no en todo buena en muchas partes a excepción de que es una Biblia cambiada y adulterada este es el único pasaje que ellos se les pasó cambiar en su Biblia apréndanselo 1 Juan 5 20 dice y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este Jesucristo como le llama Jesucristo 1 Juan 5 20 Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna y Tito 2 13 dice aguardando la manifestación gloriosa este si le cambiaron le dijeron la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y la del Salvador Jesucristo y del Salvador Jesucristo pero en el griego no dice así aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo como se le llama Jesús nuestro gran Dios es la Trinidad que Dios se hizo carne por amor a nosotros en Filipenses 2 6 al 7 dice que Jesús siendo en forma de Dios no estimó el ser que igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó se vació de sí mismo tomando forma de qué de siervo hecho semejante a quienes a los hombres quien era esa persona que nació en Belén hace dos mil años atrás como un bebé fue hecho semejante a los hombres pero en realidad ese bebé que nació que fue adorado con oro, incienso y mirra y los pastores vinieron a adorarle ese bebé que nació antes de nacer en esta tierra él era igual a quién era en forma de quién de Dios igual a quién igual a Dios Jesús es Dios Colosenses 2 9 dice que en Jesús habita corporalmente en su cuerpo habita toda la plenitud de qué de la Deidad oye eso no se puede decir de un ángel esa es la Trinidad que Jesucristo es Dios bueno Filipenses 2 10 al 11 dice para que en el nombre de Jesús se doble torra de rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Adonai el nombre de Dios en el Antiguo Testamento uno de los de los distintivos de que Jehová es Adonai es el Señor pero aquí dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y Pablo está utilizando Isaías 45 23 que dice porque yo soy Dios y que dice Dios no hay más a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y justo ese pasaje lo usa Pablo para hablar de Jesús que ante Jesús se doblará toda rodilla y jurará toda lengua Jesús es Dios bueno el Espíritu Santo es Dios entonces en resumen Patricio utilizó un trébol que no tiene nada que ver con sombreros verdes y trebolitos o galletas de trébol o no no tiene nada de malo ser una galleta de trébol estoy diciendo no tiene nada que ver con las decoraciones del día de San Patricio tiene todo que ver pero no tiene nada que ver con cerveza ni con duendes el trébol tiene que ver con que el trébol siendo una hoja tiene tres lados y de la misma forma Dios siendo uno por nuestra salvación se manifestó en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo la doctrina de la Trinidad es importante porque es la forma en que Dios se ha revelado no es un invento de los hombres abre tu Nuevo Testamento y léelo Dios ha revelado a la humanidad el Padre envió al Hijo para salvarnos el Hijo dio su vida en la cruz por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento nos sella con la presencia de Dios en nosotros y nos ayuda y nos guía en la vida cristiana alguna vez te has sentido que dices es que yo no entiendo como Dios me da fortaleza en estos momentos yo no entiendo como Dios me da esta paz yo no entiendo porque conociéndome como era yo antes ahora yo quiero hacer esto sabes que es eso en tu vida la obra de quien crees del Espíritu Santo la obra del Espíritu de Dios en ti dice Romanos 15 estoy terminando dice Romanos 15 20 21 decía Pablo me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo yo hubiese sido nombrado sino como está escrito aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán esta motivación en el corazón de Pablo y aquí estaba diciendo que él quería llevar el Evangelio a España en la carta a los romanos esta motivación es la misma motivación que ardía en el corazón del cristiano Patricio en el siglo IV yo creo que todos debemos ser motivados porque la Biblia dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad y nos llevó a su luz hermano este es un mensaje para motivarnos al evangelismo para darnos cuenta que hay mucha gente alrededor tuyo que no ha entendido bien lo que Dios hizo por ellos que no ha entendido bien quién es Cristo y este es el legado de Patricio que a su muerte cien mil personas un pueblo entero estaba convertido al Evangelio por el poder de Dios a través de su vida que tal si Dios usa tu vida esta semana este mes para que una persona escuche de Jesús si Dios te va a usar serás preparado y probado a lo mejor tú te dices pastor porque justo cuando me acerqué a Dios a la iglesia pasó estas cosas en mi vida no sé si alguna vez déjame decirte que Satanás está interesado en desanimarte en tenerte en el pecado amarrado en tenerte esclavizado a un pecado a una adicción Satanás está interesado en que te agarres de la greña y que tu matrimonio se haga mil pedazos y tus hijos se vayan cada quien por su lado Satanás está bien interesado en tenerte en la depre encerrado en un cuarto sin usar tus dones para Dios Satanás está interesado en destruir tu vida y a veces seremos probados porque Dios sabe que la prueba de nuestra fe produce paciencia y eso nos va a afianzar y nos va a hacer fuertes y nos va a hacer poder ayudar a otros el evangelismo otra reflexión de Patricio es que el evangelismo implica discipulado y doctrina en Mateo 28 dice vayan y hagan discípulos de quienes de todas las naciones musulmanes incluidos chinos incluidos asiáticos incluidos americanos incluidos bolillos dicen por ahí si hagan discípulos de todas las naciones y que dice bautizándolos en el nombre de quien del padre del hijo y del espíritu santo la trinidad enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado no dice díganles que tienen vida eterna y que no van a ir al infierno no dice vayan enseñándoles no solamente es sálvate del infierno sino es ven rinde tu vida a Dios síguele y se ha enseñado quien es Dios la trinidad lo que las doctrinas esenciales de la fe en hechos 2 42 dice que la iglesia perseveraba en que en la doctrina de los apóstoles dice pastor a mí no me gusta doctrina a mí me gustan solo las alabanzas bueno la doctrina es parte la enseñanza es cuál es una sana enseñanza para no caer en la mentira y en el error y hechos 20 20 dice les enseñaba Pablo públicamente y en las casas la iglesia crecía esto es público las casas es cuando tú te reúnes en tu grupo de vida y están orando unos por otros bueno por último Dios usa tus luchas y etapas dolorosas para hacerle útil que hizo Dios con seis años de esclavitud de Patricio lo tiró a la basura dijo no eso eso que estuviste ahí aprendiste irlandés y sufriste no me sirve para nada dijo Dios no esa fue la esencia de lo que Dios usó para que todo un país viniera a los pies de Cristo Jesús que puede usar Dios de tu vida a lo mejor la etapa más dolorosa de tu vida es la etapa precisa que Dios quiere usar en ti para ayudar a personas que están pasando por lo mismo dice segunda de corintios 1 3 al 4 que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros con la misma consolación que hemos recibido de Dios termino con este versículo este versículo resume la vida de Patricio por eso les digo veo muchas similitudes con Pablo la obra de Dios en Pablo dice Hechos 20 23 al 24 el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo que preciosa mi vida para mi mismo que dice no estimo mi vida preciosa para mi mismo que persona tan vacía de sí mismo y tan llena de quien de Dios lo mismo que Patricio y lo mismo que Dios quiere en tu vida y en mi vida sabes que muchos de los problemas de nosotros es que estamos muy llenos de nosotros muy vacíos de Dios y estamos muy llenos de nuestro propio ego egoísmo por eso de donde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros de pensar en mi yo yo lo que quiero y el dinero y mi casa y mi yo 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 y aquí dice Pablo de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios que vemos hombres llenos de Dios pensando en los demás que Dios llene nuestra vida de tal forma hoy que podamos pensar seriamente si estamos viviendo para Dios o si estamos llenos de nosotros mismos a todos nosotros nos falta más de Dios y menos de nosotros y y y y y y y y Gracias por ver el video.